Unidos en oración para hoy, viernes 30 de septiembre del año 2016. Señor, en esta tarde de viernes, te queremos dar gracias. Nuestros corazones están llenos de gratitud por tantas y tantas cosas que haces por cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde te pedimos que tú siempre infundas en nosotros ese deseo de agradecerte, ese deseo de tener un corazón de acción de gracias a ti por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde pedimos por la igualdad, la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad entre todos los seres humanos, la igualdad entre todas las razas, los géneros, la igualdad, Señor, entre el rico y el pobre, la igualdad entre el creyente y no creyente, porque todos, Señor, todos somos iguales delante de ti. Delante de ti somos iguales porque tú eres nuestro Padre y nuestro Creador. Tú eres aquel, Señor, que pensaste en nosotros y nos trajiste a este mundo, Señor, para que todos recibiéramos tu bondad, tu gracia y tu paz. Padre, en esta tarde pedimos por Antonia Mollet García y todas sus necesidades, por Dulce de Valenzuela, que pide, Señor, por ella y por sus seres queridos. Padre, escucha nuestra oración y el pedido de Sara Rodríguez, que pide por su madre Silvia Ruth González Rivera, que tiene cáncer en el hígado y le dan poco tiempo de vida. Padre, fortalécela en la fe, Padre, también por Carmen Craighead, que pide por ella y su familia. También Yesenia Zamora, Señor, que nos pide que imploremos a Dios por sus necesidades. Helenita Dávila, Ángel Quispe, Señor, y también por Ángela. Padre, bendice a Janet Corona Nadales, a Víctor Reyes, Lourdes Hernández, Henry Arredondo, Valentina Ríos Arechiga y Xochitl Cimentel. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros. Somos tuyos como también te pedimos, Señor, a las personas que han sido deportadas, Padre amado. Te pedimos, Señor, por Eloína y su esposo que ha sido deportado, para que tú le des a Eloína la fuerza que necesita, Señor, para enfrentar estos días difíciles. Nos ponemos en tus manos en este viernes. Nos ofrecemos a ti. Te ofrecemos esta tarde, este fin de semana, confiando siempre en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy viernes y todos los días de nuestras vidas. Amén. También visítanos en Facebook como en YouTube, bajo Dios en mi caminar. Recuerda que somos una iglesia, un arquidiócesis, un grupo misionero en oración, en misión y en crecimiento. Te deseo que pases un excelente fin de semana. Gracias por la sintonía. Buenas noches. Dulces sueños. Amén.